Pero no te dejes como a mí, no te doyé nunca como a mí. Para que sean amigos, yo soy Jorge Lévoz, que quiero invitar a toda mi gente, a todos los seguidores, este sábado, primero de agosto, estamos celebrando el aniversario de 4 de la 6, lo saben, están todos invitados de gana, ya lo saben. No te dejes nunca como a mí, no es solo un cabezo como a ti te beso, cuando me dijes como a ti te beso.